Niño Paolo Ravazzin Paolo Ravazzin, un enfermo italiano de 49 años que sufre esclerosis lateral amiotrófica dirigió un mensaje al presidente de la república italiana, Giorgio Napolitano en el que rechaza la posibilidad de ser alimentado e hidratado artificialmente en el futuro cuando esto se haga necesario para mantenerle con vida mediante un video difundido por el diario italiano La República y por la asociación Cochioni, Ravazzin quiso expresar su voluntad para que cuando llegue el momento los médicos suspendan la alimentación y le dejen morir He confiado en un video mi voluntad, he establecido el límite más allá del cual mi vida no tiene que ser mantenida a todo costo, explica el enfermo que todavía puede hablar y comer de modo natural Ravazzin pide algo que contradice uno de los artículos más polémicos de la nueva ley sobre el testamento vital que ya fue aprobada por el Senado y todavía tiene que ser sometida a votación en la Cámara de los Diputados La nueva norma introduce la prohibición de suspender la alimentación e hidratación a los enfermos que no puedan valerse por sí mismos cuestión sobre la que no se había legislado en Italia Este vacío legal quedó patente con el caso de Eluana Eniaro la mujer italiana que falleció en febrero tras pasar 17 años en estado vegetativo y después de que los médicos suspendieran la alimentación e hidratación artificial que la mantenían con vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!